El bus, disco número 50 de la cooperativa Turis San Francisco, se estrelló contra una peña a la altura de Xangaime, parroquia Chihuasa del Cantón Huamboya, en la provincia de Morona, Santiago, la madrugada de este domingo último, 16 de abril. El siniestro dejó tres personas fallecidas y once personas heridas. El padre de Juan Aguac, joven que sobrevivió a la tragedia y quien se encuentra con heridas en el Hospital General Macas, comentó lo que ha sucedido. Yo soy el padre de un joven que pasó accidente, esa madrugada con la cooperativa San Francisco. Él estaba viajando del Cantón Huamboya hacia El Puyo, como exactamente casi las cuatro de la mañana que pasó el bus por la entrada del Cantón Huamboya. Y mi hijo sufrió un accidente y el día de hoy se encuentra en el Hospital Estado de Macas y me puse a conversar con él. Y él me dice que el conductor se iba a exceso de velocidad y él ha estado sentado al lado del conductor, en los que son los graderíos para subir a la puerta. Ahí han estado tres jóvenes, mi hijo, el otro amigo que falleció y el otro amigo que salió ileso, está bien. Y en esa bajada se iba a toda velocidad y llegar a la recta donde se llama la Curva de la Muerte, perdió ya, dice, no pudo frenar, hasta el volante ya no pudo maniobrar y se dio contra la roca. Y de ahí no se acuerda, dice, mi hijo. Ahorita estaba conversando con él y llegaron de la cooperativa de San Francisco, me puse a conversar con el gerente y quedamos de acuerdo que él va a asumir toda la responsabilidad de los gastos. Y si toca hacer la cirugía plástica, me va a ayudar en eso. Quedamos de acuerdo con él. Y como mi hijo tiene compromiso, tiene dos niños y va a dar un sueldo básico hasta que mi hijo pueda recuperarse bien. También se quedó de acuerdo de esa manera. Hasta el momento se encuentra ya estable. El doctor me dijo que ya está estable, pero todavía no le dan alta, no sabe por qué. Se hizo los exámenes, lo que es tomografía en la cabeza y gracias a nuestro creador, salió bien el examen y el cuerpo todavía no puede mover bien todo lo que es la columna, todo eso. Todo conductor llevamos, yo también soy conductor, llevamos pasajeros, no llevamos animales. Tengo que tener en cuenta que alguien nos espera en la casa, tenemos un compromiso, tenemos atrás quien está detrás nuestro y que siempre prevenir el accidente y manejar siempre con prudencia. O en esa curva que le llaman la curva de la muerte, poner un letrero. Poner un letrero que diga precaución, una curva peligrosa, porque no hay un solo letrero que esté estipulado en esa curva. Y eso quisiera. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.